Oro El gentío y el clamor Tres monteras, tres cabotes en el redondo Y un clarín que rompe el viento Anunciando un toro negro que da miedo a ver Chicuelinas de verdad, tres verónicas sin par Y a caballo con nobleza lucha el pica Y la música que suena cuando el toro y la muleta Estaban al mismo son Viva el paso doble que hace alegre la tragedia Viva lo español La bravura sin medida El valor y el temple de esta vieja fiesta Viva el paso doble La melodía de colores garbo de esta tierra Queda en el recuerdo cuando ya en el ruedo La corría terminó Oro, plata, sombra y sol El gentío y el clamor El gentío y el clamor Tres monteras, tres cabotes en el redondo Y un clarín que rompe el viento Y un clarín que rompe el viento Anunciando un toro negro que da miedo a ver Chicuelinas de verdad Chicuelinas de verdad, tres verónicas sin par Y a caballo con nobleza lucha el pica Y la música que suena cuando el toro y la muleta van al mismo son Chicuelinas de verdad